Mira, estamos más que listos, estamos más que listos, ahí en Carabobo se tiene una movilización extraordinaria, el gobernador Salarómer ha hecho, bueno, un esquema de organización muy eficiente por lo demás, como se ha marcado siempre en la historia del Estado Carabobo, y a nivel nacional, acá en Caracas, también tenemos una excelente movilización, el control electoral es lo más importante. En este momento, lo clave es llamar también a la calma, llamar al país a que concurra, el que tenga la tendencia que tenga, pues que vaya y exprese su voluntad. El voto es secreto, el voto es el arma del hombre libre, quien quiera expresar su opinión, ese es su derecho constitucional hacerlo. Nadie puede prohibirlo, nadie puede amenazarlo, el voto es una expresión libre de lo que usted crea. Si usted cree un cambio para Venezuela, definitivamente esta es la gran oportunidad para cambiar la realidad social que padecemos los venezolanos. La violencia que se vive en Venezuela es consecuencia de una grave crisis social que comienza, por supuesto, en la educación, y por eso nosotros creemos en el proyecto de Enrique Capriles Radoncic. Y lo más importante, a votar en la tarjeta de la unidad. Hay muchas opciones para votar por Enrique Capriles Radoncic, pero en una sola acabemos todos. Sí, embargo, este fin de semana sucedieron dos hechos que tal vez de alguna manera empañan el desarrollo de este proceso electoral que ya está en su parte final. En primera instancia, lamentable hecho que pasó en Barinitas, donde asesinaron a dos personas o tres personas. Al parecer el ministro de la Isámica desmintió el fallecimiento de una tercera. Y lo que sucedió con el secretario general del 6PC, Ramón Maldonado, asesinado también en manos de Lampa. ¿Esto cómo pudiera, tal vez, marcar la parte final de la campaña electoral? Bueno, fíjate, primero, en nombre del proyecto Venezuela y del equipo de la unidad a nivel nacional, queremos rechazar de manera contundente este tipo de hechos. Por supuesto, han hecho una excepción, pero no puede sentar un precedente, y eso es lo grave del asunto. Por eso tenemos que estar con mucha fuerza y mucha determinación pidiendo los responsables, y que las autoridades policiales, las autoridades encargadas de la seguridad y el orden público de la escuela, pues bueno, se encarguen de determinar y precisar quiénes son los responsables de este hecho. Ya todo, Barinas, yo he hablado con nuestro coordinador allá de Proyecto Venezuela, me he informado que, bueno, Barinas entero sabe quiénes son los responsables, nosotros vamos a hacerle seguimiento a este tema, porque tenemos que ser muy enérgicos. Entonces, sea quienes sean las víctimas, la política no puede obrarse a través de la violencia, y por eso nosotros somos muy firmes en esto. Y por supuesto, solidarizarnos con las familias, con las familias que perdieron a estos dos valerosos hombres.